hola si, yo otra vez con un video random ehhh no, nada de esto me conseguí el juego anterior a la hija del diablo de devil's arm el que ya reseñé en el canal 81% no tengo planes de conseguirme los otros tres tofeos porque estos casos son larguísimos y pregúntenle a yoru se los juro que casi no pude terminar el tercer caso porque aparentemente no se leer y... así que contándoles la historia del mega masoquismo si tengo genshin vuelvo a las andadas yeah a sufrir si a e por si a alguien le interesa estos juegos los de sharon que los prefered warnings deben de contar como método de tortura pero soy muy lentita para las cosas wii wii no 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 no